En pasadas semanas, el Teniente Coronel José Antonio Ortegón tomó posesión como nuevo comandante del Grupo de Caballería Número 4 Juan del Corral. El nuevo jefe del Ejército en la región afronta importantes retos en seguridad. La extorsión, por ejemplo, especialmente en las zonas rurales y la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas, los retos del Teniente Coronel Ortegón en el oriente del departamento. Por parte del Ejército Nacional, estamos desarrollando operaciones de la mano con la Policía Nacional, con las demás instituciones, donde hemos logrado acertar golpes muy contundentes a la delincuencia. Dentro de ellos quiero resaltar las capturas que se realizaron algunos miembros del Clan del Golfo en el municipio de Argelia. De igual manera, hay que resaltar todas estas capturas que hemos realizado en el municipio de Abejorral, en Sonzón. Hemos acertado unos golpes muy importantes a algunos integrantes del Clan Mesa, a integrantes del Clan del Golfo, que continúan amedrentando a los campesinos y a los ciudadanos de los cascos urbanos. Continuaremos realizando operaciones en estos municipios, seguiremos acertando golpes contundentes, atacando la economía ilícita y en especial entendiendo que tenemos la responsabilidad, junto con las demás instituciones, de proteger el páramo. Aquí esto es un llamado a atención muy importante para todos los ciudadanos y es de tener confianza en la denuncia, porque tenemos que atacar la minería ilegal, una fuente de financiación ilegal de estos grupos criminales para seguir creciendo, seguir amedrentando y seguir sembrando el terror en la comunidad. El comandante del Batallón Juan del Corral, con injerencia en el Oriente Antioqueño, invitó e hizo un llamado a los ciudadanos a denunciar los delitos que se puedan estar cometiendo en la región. Para todos los habitantes del Oriente Antioqueño que tienen la cercanía a su grupo de caballería Juan del Corral, tienen que estar ustedes seguros y tranquilos de que los soldados del grupo de caballería estaremos presentes en todo el territorio, en especial acompañándolos y sobre todo garantizándoles la seguridad. Todos estos resultados que se han venido dando de manera positiva para traer la tranquilidad es gracias y por ustedes, gracias a su información y para que ustedes nos sigan suministrando la misma. En estos momentos estamos viviendo un ambiente de tranquilidad, un ambiente de paz, pero no podemos bajar la guardia. Es ahora cuando más tenemos que estar unidos y es cuando más tenemos que tener la presencia de nuestro ejército en la zona rural. El Teniente Coronel igualmente hizo presencia en la pasada sesión descentralizada de la Asamblea Departamental, escuchando a los alcaldes de la zona.